Una patente farmacéutica es el derecho exclusivo que se otorga a un medicamento para ser comercializado al precio que el fabricante considere justo por un determinado periodo de tiempo. Tras una nueva revisión de la legislación farmacéutica por parte de la Comisión Europea, laboratorios y fabricantes buscan que sus patentes tengan un periodo más amplio de exclusividad. La búsqueda de nuevos antibióticos es toda una necesidad en Europa ante la resistencia bacteriana. En un momento en que la Comisión Europea pretende revisar su legislación farmacéutica, los fabricantes intentan defender sus intereses, no sin polémica. Argumentan que encontrar nuevas moléculas requiere invertir en investigación, pero a su vez no todos los antibióticos tienen interés comercial. Para implicar al sector, la industria propone un sistema controvertido. A cambio de su esfuerzo económico para conseguir nuevos antibióticos, se podría recompensar a las empresas con la concesión de una prórroga, de varios meses, de la exclusividad de una patente. Las empresas farmacéuticas insisten así en la cuestión sanitaria. Nathalie Moll es directora general de la Federación Europea de Industrias y Asociaciones Farmacéuticas. Como sabemos, la RAM, la resistencia a los antimicrobianos, es la mayor pandemia mundial que costará más de un billón de euros al año a partir de 2030. Recuerda Moll, está matando a 400.000 personas al año en la Unión Europea. Por ello, el beneficio sería asegurarse de que podemos incentivar una llegada al mercado de dos a cuatro antibióticos cada año. Para las organizaciones de consumidores, este sistema es poco menos que un escándalo. La prolongación de esta exclusividad puede costar muy caro tanto a los sistemas sanitarios como a los ciudadanos. Si seguimos aplicando esta exclusividad más allá de la expiración de la patente inicial, significa que el consumidor tiene que pagar más, señala Monique Goyan, desde la Organización Europea de Consumidores. No existe un producto más barato, un producto genérico o un producto biosimilar. Eso significa que el consumidor tiene menos opciones y que tiene que pagar más. Y también significa que en algunos países el tratamiento simplemente no está disponible, porque algunas compañías farmacéuticas solo venden en ciertos países, donde les es rentable. Euronews ha podido hablar con los responsables de este importante asunto dentro de la Comisión Europea, los cuales reconocen que, en efecto, este mecanismo se está debatiendo en el contexto de la revisión de la legislación farmacéutica, confirmando a su vez que ahora mismo existen varias opciones sobre la mesa. Las organizaciones de consumidores temen, por su parte, que estas discusiones no lleguen a someterse a debate público.